Muy bien, y en este bloque vamos a hablar del plano internacional y qué es lo que pasó con la presidenta Dilma Rousseff, que fue suspendida y se le va a iniciar el juicio político. Para ello establecemos comunicación vía Skype con Luciano Espinosa, es licenciado en Ciencias Políticas, es argentino y está allí en Brasil realizando una maestría. ¿Qué tal, Luciano? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo le va? Un saludo a toda la familia, a todos tus seguidores, ¿todo bien? Muy bien. Bueno, Luciano, queríamos ver cuál es el clima que se vive hoy en Brasil el día después que Dilma Rousseff fue directamente suspendida de sus funciones como presidente. Bueno, en principio lo que se puede observar a las claras en torno a la población y a las manifestaciones que han acontecido hoy es un desconcierto absoluto. Cuesta tanto creer que Dilma ya no esté en el poder como que Temer sea el nuevo presidente. Son incluso, si uno mira hasta sus cuentas de Twitter, hay un juego con respecto a esto de los cargos que detentan y obviamente la legalidad y la legitimidad y sobre todas las cosas a dónde va a terminar todo este drama de Brasil. Luciano, ¿crees que ahora viene todo un desafío para el Partido de los Trabajadores, el Partido Obrero, en estos 180 días tratar de revertir la situación, juntar fuerzas, ganar las calles de Brasil o que se viene otra etapa directamente en Brasil? Una y otra opción van a ser realmente muy difíciles. Yo creo en lo que se ve, lo que es el padrón electoral, el Partido de los Trabajadores tiene un ascendiente muy fuerte, sobre todo lo que es en su núcleo duro, que son los trabajadores. Recordamos además que en este segundo mandato Dilma ha descuidado a través de políticas de austeridad, de liberalismo, ha descuidado esta base y quizá hoy se vean una de sus consecuencias. Yo quiero recordar que Temer, el actual presidente de Brasil, enfrenta una debilidad estructural. No cuenta con la legalidad y legitimidad que dan las urnas. Esto no es un dato menor. Cuando se habla de credibilidad, de recuperar la credibilidad, estamos hablando de un proceso que llega realmente jurídicamente con muchos vicios y muchos problemas de fondo, pone en perspectiva a un nuevo actor que llega quizá de la peor forma a ocupar la presidencia de Brasil y pone realmente, sobre todas las cosas, una tela de dudas absolutas sobre el destino de Brasil, cómo va a seguir su economía. Hoy la economía de Brasil no está dando realmente señales de reacomodamiento. Va a ser muy duro encaminar este nuevo proceso y además con la debilidad estructural que cuenta con esta nueva alianza que se propone entre todas las fuerzas que tienen objetivos realmente muy disímiles. Luego de la caída de Dilma y del PT en el gobierno, son pocas las consignas que unen al PMDB o al partido de gobierno, al PSDB y a los otros partidos menores que también apoyaron el impeachment. Bien, Luciano, ¿cuál crees que va a ser el panorama en los próximos días? En lo estrictamente económico, yo espero que el país siga cayendo las tasas que se está haciendo. Hoy tenemos una inflación que no se veía nunca en Brasil del 12%, tenemos un desempleo que roza el 11%, son datos alarmantes y una destrucción de la economía, una contracción del 4% que se espera para este año. Esto en el marco de la peor crisis económica que tiene Brasil en 70 años, con una reducción del Producto Bruto Interno sostenido por 3 años. En lo político es cierto que puede generar una suerte de luna de miel, yo la cotaría realmente a 50 días, pero dudo absolutamente que estemos ante un nuevo gobierno, ante una situación legalizada y legitimada por las urnas. Yo creo que es un gobierno que nace con mucha debilidad y va a depender realmente del buen humor social que hasta ahora no mostraron los partidos políticos y la red de instituciones que tiene Brasil. Luciano, allí cómo se ve la mirada latinoamericana del resto de los países, por caso, cómo toman la posición argentina, que ha dicho que a través de la canciller Maicorra que Argentina no va a tomar cartas en el asunto, que se maneja dentro del plano jurídico, legal, constitucional. Cómo ven allí las distintas miradas de los países latinoamericanos, pero puntualmente en Argentina. Bueno, realmente esa es una pregunta muy buena. En este momento, cuando se logra realmente apartar a Dilma por 180 días y se abre un signo de interrogación muy grande sobre su futuro político, es casi cómplice proponer no involucrarse. Tenemos otros gobiernos de la región, como Bolivia, Ecuador, Venezuela, que han denunciado lo que ellos comprenden como un golpe de Estado. Y otros países que a ver tamaña disparidad de fuerzas, porque yo creo que no estoy diciendo nada nuevo, si recuerdo que pelearse con Folia de Sao Pablo y la cadena Globo es prácticamente una sentencia de muerte. Ante tanta disparidad mostrar algo así como una suerte de despojo, de distancia a lo que está pasando en un país hermano como Brasil, yo creo que es una toma de partido realmente peligrosa. Bien, ahí estábamos escuchando a Luciano Espinosa, es licenciado en ciencias políticas argentino, está realizando una maestría allí en Brasil y nos pintaba un poco el panorama tras la destitución de Dilma Rousseff allí en Brasil y las distintas instancias que se pueden generar en el ámbito latinoamericano. Sí, Luciano, te seguimos escuchando. Bueno, un poco redondear la idea, me parece que hoy proponer neutralidad, convalidar un proceso de juicio político viciado de muchos errores, esto no lo digo yo, lo dicen prestigiosos constitucionalistas no solo de Brasil sino del mundo. Creo que la posición argentina no va a salir fortalecida luego de este acto que realmente todas las personas que amamos la democracia lo lamentamos, me refiero al apartamiento de una presidenta que ocupa el Planalto con nada menos que 55 millones de votos. Bien, Luciano, muchísimas gracias por este contacto con Primera Noticias durante todos estos días y bueno, cualquier novedad seguiremos en contacto para ver qué es lo que pasa allí en Brasil, así que desde ya sumamente agradecidos con esta colaboración tuya desde allí, desde el país vecino, desde Brasil. Así será, mandarles saludos a toda tu audiencia y realmente pedirles que sigan trabajando como trabajan, están haciendo un trabajo muy bueno. Bueno, muchísimas gracias. Bien, ahí estaba entonces Luciano Espinosa, un licenciado en Ciencias Políticas, brindándonos desde el mismo Brasil cuál es la situación que atraviesa este país vecino a raíz de la la destitución de su presidenta, la suspensión.